Con esta canción para todas las mujeres se llama Enamórate, enamórate de alguien Te veo triste, es lo que pasa Si no me quieres, no te preocupes No te comprendo, nada te obliga Y alguna vez me sucedió Pues no lo niegues, no te sientes sola A tu regalo, a tu corazón Enamórate de alguien, aunque no sea de mí Dale a tu alma eterna, que ella sea feliz Enamórate de alguien, que haga un poquito de amor Y que un día descubra, de tus labios, el sabor Me veo triste Es lo que pasa, si no me quieres No te preocupes, no te preocupes Me comprendo, nada te obliga Y alguna vez me sucedió Más no lo niegues, te sientes sola A tu regalo, a tu corazón Enamórate de alguien, aunque no sea de mí Dale a tu alma eterna, que ella sea feliz Enamórate de alguien, que ella sea feliz Enamórate de alguien, aunque no sea de mí Dale a tu alma eterna, que ella sea feliz Enamórate de alguien, que haga un poquito de amor Y que un día descubra, de tus labios, el sabor Enamórate de alguien, que ella sea feliz Enamórate de alguien Enamórate de alguien Enamórate de alguien Enamórate de alguien Gracias por ver el video.